buen día amigos de sin jefe sin estrés hoy vengo a traerles una aplicación que les va a permitir monetizar cierto tipo de contenido sin ningún requisito si te interesa por favor no dudes en ver todo el vídeo bueno como ven esta es la página oficial de la aplicación de la cual les estaba hablando este sistema lo pueden utilizar tanto en su ordenador como en su teléfono para efectos de este vídeo yo se los voy a explicar en el teléfono pero si ustedes quieren pueden utilizarlo en el ordenador no hay mucha diferencia entre ambos entonces vamos a pasar al proceso de registro que es muy sencillo simplemente les van a pedir su nombre un correo un nombre de usuario contraseña y que confirme la contraseña bueno sin más vamos a ir al celular bueno como en la aplicación se ve de esta forma este es el icono de la aplicación y como les había mencionado anteriormente la aplicación se llama origen le vamos a dar clic y la vamos a revisar juntos quiero nada más abarcar los aspectos generales para que ustedes comiencen a monetizar contenido desde ya ya que no hay requisitos y esta plataforma yo leí que promete que va a ser algo muy grande en el futuro entonces yo quiero que ustedes sean pioneros en esta aplicación comiencen a subir contenido y se hagan famosos esta es una gran oportunidad bueno siguiendo con esto lo primero que vamos a ver es este dashboard este es el contenido que la gente sube por ejemplo esta muchacha subió contenido gratuito es una de las opciones pero vamos a buscar a alguien que haya subido contenido contenido monetizador verdad por ejemplo wallpapers para descargar o sea ustedes pueden subir fotos y monetizarlos vean les voy a poner un ejemplo esta persona saca fotos de su smartphone por ejemplo luego las edita un poco en photoshop y las monetiza vean si ustedes quieren un vídeo de cómo editar fotografías en photoshop pónganmelo abajo yo se los hago saber nada les cuesta ir a tomar fotos y darles una pequeña editada y monetizarlas es muy sencillo yo quiero que ustedes aprovechen esta aplicación lo antes posible verdad bueno como les decía verdad wallpapers para descargar y aquí le está tomando una foto una flor cualquiera de nosotros puede ir a un jardín y hacer esto y está cobrando dos dólares imagínense que siete personas compren esto en un día son 14 dólares al día o sea es una excelente aplicación verdad esto sería el primer apartado que es el dashboard aquí discúlpenme el sello de power mirror pero lo que está al lado es el método de pago que lo vamos a revisar verdad yo acabo de descargar la aplicación tengo bueno obviamente cero en el saldo verdad pero vamos a ir a la parte de retirar fondos y les voy a explicar brevemente en qué consiste como ven aquí les pregunta cuánto quieren retirar ustedes ponen la cantidad que quieren retirar y aquí ponen el correo de su cuenta de paypal es así de sencillo nos vamos a devolver y vamos a ir al apartado más importante es cómo se sube ese contenido aquí como ven hay un pequeño circulito y dentro una cruz vamos a dar clic ahí y lo que se monetiza son las historias verdad entonces vamos a entrar a historia y vamos a ver cómo funciona esto que es muy sencillo verdad por ejemplo aquí se agrega imágenes a un vídeo a tu galería aquí lo que hacen ustedes es muy similar a lo que se hace en youtube que es poner una miniatura para que la gente no se lo vea atractivo verdad le ponen un título yo en este caso iba a subir una canción es que yo toco guitarra también iba a subir una canción que se llama kobe 19 son o sea una canción del coronavirus aquí sale la fecha y en esta parte muy importante ponen el precio en el cual ustedes quieren monetizar su contenido aquí hacen una breve descripción o si quieren la hacen larga del contenido que ustedes van a monetizar y aquí les vuelvo a pedir disculpas por el sello de power mirror pero les voy a decir que ustedes pueden monetizar imágenes aquí al lado está la parte de vídeos pueden monetizar audio pueden monetizar un pdf que se yo pueden escribir un un libro de recetas de cocina algo sencillo pero háganlo para que puedan empezar a monetizar y aquí está la opción de youtube si no han podido conseguir los requisitos de youtube pues empiecen a monetizar los vídeos aquí hagan el vídeo en youtube lo ponen en privado y lo venden aquí pueden poner el link de ese vídeo para que las personas lo compren y así ustedes monetizan vídeos sin tener los requerimientos de youtube verdad vamos a pasar al siguiente apartado es un apartado que por ahora no tiene mucha importancia pero es una campanita ahora ahí ustedes van a recibir las notificaciones de lo que ha estado sucediendo con el contenido que ustedes han subido verdad yo ahorita no tengo nada porque no he subido nada no ha habido interacción y aquí hay como un chat donde ustedes van a recibir mensajes que se yo de una persona preguntando por algo que se yo un montón de cosas verdad bueno muchachos esta es la aplicación que les traigo hoy yo espero que como siempre les digo le puedan sacar provecho es una aplicación pionera es una aplicación que yo leí que va a ser una bomba en el futuro quizás llegue a a reemplazar a facebook o por qué no hacerse más potente que youtube porque no hay requerimientos se puede monetizar inmediatamente entonces el consejo que les doy es que empiecen a subir las cosas sin miedo graben se escriban un libro vayan a tomar fotos si necesitan el curso de cómo este arreglar fotografías en photoshop háganmelo saber en la parte de abajo y muchachos nos vemos en la próxima transmisión